Corazón y con amor Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mi Pues si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle cariño ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Recuperarte Vuelve otra vez ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle cariño ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame Solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal Yo si me, yo si me enamoré